El Congreso de la República invitan a participar de los cursos Ciudadanía y Política Conociendo la Constitución Política del Perú Cómo elaborar un proyecto de ley Participación, Política y Ciudadanía Congreso, Organización y Funciones Gobierno, Relación-Parlamento-Ejecutivo Democracia y Liderazgo Democracia, Principios y Procedimientos Procedimientos Parlamentarios Inscríbete en los cursos virtuales gratuitos Inicio 6 de febrero de 2017 Se otorgarán constancias Trabajando para ti Todos somos Congreso